¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy nos acompaña Luis Fernando Brugué Valcárcel, quien es nieto del ya conocido historiador Luis Eduardo Valcárcel. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Jairo. Gracias por la invitación. ¿Qué tal Luis? Hoy vamos a comentar un libro muy importante acerca de Machu Picchu, de tu abuelo. El día de hoy vamos a comentar este libro que se denomina Machu Picchu, el más famoso monumento arqueológico del Perú. Han pasado ya muchos años desde 1911 en donde Jairán Bingan muestra, revela este monumento del Perú al mundo científico. ¿Por qué la importancia de Machu Picchu? Bueno, Machu Picchu es el monumento arqueológico más importante que tiene el Perú, como el título lo menciona. Y este descubrimiento abrió un poco el desarrollo del turismo en el Perú. Entonces este descubrimiento científico que se realizó en 1911, además de incentivar el turismo, hizo que se comiencen a hacer investigaciones acerca de la ciudadela inca, pero además de todo lo que es la cultura precolombina, especialmente de la civilización inca. Entonces esos estudiosos que en esa época vivieron, en este caso Luis Evalcárcel, en el Cusco, desarrollaron estudios sobre la problemática regional, etc. Pero además esta publicación no es la única que tiene Luis Evalcárcel, ¿verdad? Así es. Bueno, mi abuelo fue un gran escritor también e investigador y desarrolló una serie de trabajos, ensayos y escribió muchos textos y libros, entre los cuales está, por ejemplo, su libro tan famoso, Tempestad en los Andes, en 1927, y luego otros libros como de la vida incaica, etnohistoria del Perú antiguo, ruta cultural del Perú, historia del Perú antiguo, y bueno, cuentos y leyendas incas, y muchos más. Si bien es cierto, todas estas investigaciones que ha hecho tu abuelo y otros historiadores más, otros académicos más, abren paso a que el turismo de alguna manera tome importancia, y afuera se conoce al Perú por Machu Picchu, pero se le conoce básicamente porque es una infraestructura, un monumento grande, imponente, pero no solamente tenía de pronto ese tamiz de gran monumento, sino también tenía un tamiz religioso. Quisiera que nos comentes un poco acerca de eso. Sí, bueno, luego del descubrimiento de Jairán Bingham, y es uno de sus primeros libros que se escribe en 1930, Balcársel escribe este libro de Machu Picchu, el más famoso monumento arqueológico del Perú, que es uno de los primeros trabajos de un historiador peruano, de un científico peruano, que investiga y que escribe acerca de la ciudadela de Machu Picchu. Entonces, este Machu Picchu, si bien fue, bueno, investigado por Jairán Bingham, no se conocía, digamos, muchos temas acerca de la ciudadela, ¿no? Había muchos enigmas, digamos así. Y, bueno, Balcársel, pues, gracias a sus investigaciones acerca de la civilización inca, pudo determinar, por ejemplo, que era un lugar sacrílego, ¿no? O sea, que era un lugar mágico-religioso. O sea, que no solamente estábamos hablando de una fortaleza, ¿no? Sino que era un lugar donde se adoraba también a los dioses, ¿no? Y luego, inclusive, también él da la versión de que el constructor fue Pachacuti, así es, ¿no? Pachacuti, que es el noveno monarca inca y donde hubo el esplendor de las construcciones incas, ¿no? Y tanto en el Cusco y también Machu Picchu. Entonces, esta versión de que lo construyó Pachacuti, perdón, fue una de las primeras y ya con los años se ha corroborado este dato, ¿no? Ahora, en este sentido, no es correcto decir ni tampoco sostener que Machu Picchu es pre-inca. No, claro, este, no, no es correcto, ¿no? Y justamente Machu Picchu es, este, el pleno, en la plena cúspide del Imperio Incaico, ¿no? Cuando fue construido. Estamos hablando, pues, del siglo XV, ¿no? Entonces, este, pero claro, ya con la conquista, ¿no? Este, el lugar fue abandonado, ¿no? Ahora, yo quisiera preguntarte, hay unos aspectos muy importantes acá en este libro que he tenido la oportunidad de leer. Por ejemplo, cuando se descubre Machu Picchu, se encuentran sepultados 135 cuerpos, de los cuales más de 100 son mujeres. ¿Por qué esta proporción? ¿Por qué encontraron más mujeres sepultadas en Machu Picchu? Sí, lo que pasa es que, este, uno de los paleontólogos que vino con Bingham hizo, bueno, todas estas piezas se las, finalmente se llevaron a la Universidad de Yale y ahí hicieron todo un trabajo, ¿no?, de investigación, pero parece que en esos tiempos no, no, no llegaron a hacer el trabajo adecuado y luego ya en unas investigaciones posteriores se determinó que no eran las 135, o casi 100, de las 135, claro, 109 eran mujeres, ¿no? Pero luego se determinó que era un porcentaje similar tanto de hombres como de mujeres. Lo que pasa es que, claro, hay que considerar que este libro fue escrito en 1964, bueno, fue publicado, ¿no?, y teniendo en cuenta, pues, todas las investigaciones que se habían hecho hasta ese momento. Porque muchos especulaban que este lugar, o sea, Machu Picchu, era un lugar para las escogidas, un centro para las escogidas. Sí, que era el Ayacuasi, ¿no?, que es el lugar donde están las escogidas del sol, ¿no?, las vírgenes del sol, ¿no? Y, bueno, sí, normalmente en todos los centros incaicos, en las construcciones que se han hecho, siempre había un Ayacuasi, ¿no? Y Machu Picchu también hay una zona donde está un lugar que muy posiblemente debe haber sido el Ayacuasi de Machu Picchu. Pero que toda esta construcción haya sido el Ayacuasi, sí, no es tan cierto, ¿no? Lo importante es que Balcarcel, pues, pudo, este, sus investigaciones, porque él también hizo trabajos de arqueología, además revisó todos los cronistas, leyó a todos los cronistas. Entonces pudo rescatar, integrar y además rescatar lo más fidedigno de todos estos cronistas y también corroborarlo con las excavaciones, ¿no?, entonces, y la etnología, ¿no? Entonces pudo hacer unos, todos estos textos, pues, tienen mucho de, muy acercado a la realidad, ¿no? Entonces es importante eso. Ahora, para que lo entienda un poco nuestro público, ¿por qué es importante el Imperio Incaico? Bueno, el Imperio Incaico es importante porque fue la civilización más importante que estaba en el Perú, ¿no? Y no solamente en el Perú, sino llegó a tener un dominio de prácticamente cinco países de la actualidad, ¿no? Llegaba hasta prácticamente parte de Chile, ¿no? Estamos hablando de Bolivia, ¿no?, Argentina, ¿no?, y Ecuador, ¿no?, y Colombia. Entonces, y se desarrolló, fue un imperio que integró otras culturas, ¿no?, sin, como se ha dicho, mucho se ha dicho, que los incas fueron unos, digamos... Que impusieron. Que se impusieron y que fueron, digamos, como unos dictadores, ¿no? Pero en realidad hay que tener en cuenta que el sistema de ellos, que ellos manejaron, político, económico, era muy distinto a lo que se conoce hoy en día. Entonces, ellos, si bien era una élite que manejaba, digamos, el Imperio, había, pues, toda una población que, digamos, se dedicaba al trabajo, ¿no?, pero que lo hacía de manera digna, ¿no? Entonces, fue una población que llegó hasta los 12 millones. Luego también se construyeron los tambos, ¿no?, todos los almacenes también. Entonces, había todo un sistema en que podía estar integrada todo el Imperio, ¿no? Y además respetaron también a los dioses de las culturas que ellos conquistaron, ¿no? O sea, tampoco era una conquista, digamos, impuesta, sino muchas veces también era, se negociaba, ¿no? Y finalmente muchas de estas otras culturas, pues, se integraban al Imperio, ¿no? Porque lograron integrar todas esas culturas respetando lo que ellos eran, porque, por ejemplo, en temas religiosos, ¿no?, respetaban a sus ídolos y todo lo demás, ¿no? Ahora, quería hacerte una consulta, Luis, porque mucho se ha dicho que el abandono de Machu Picchu se debe o se debió, ¿no?, a la falta de agua que había en la Ciudadela. ¿Es cierto esto? Porque esto también lo dice Vingan. Bueno, es algo relativo, ¿no? No se sabe muy bien, pero si uno va actualmente a la Ciudadela, todavía las fuentes que hay de agua, si no me equivoco son unos 17 aproximadamente, todavía muchas de ellas producen, o sea, tienen agua, ¿no? Lo que pasa que, claro, con el tiempo también ya los afluentes de agua, pues, se han ido reduciendo, pero definitivamente puede haber sido una de las versiones que se dan para que haya desaparecido, pero es una más, ¿no? Yo creo que también mucho fue prácticamente que al estar aislada, ¿no?, y a estar ya incomunicada por el problema de la conquista y todo esto, pues, quedó un poco aislada ya la ciudad, ¿no? Y ya luego, pues, tú sabes que los incas, ya luego, cuando entró la conquista, ya se fueron a Vilcabamba, la vieja, que es una zona mucho más inhóspita y que está mucho más metida dentro de la selva, ¿no? Entonces, y ahí estuvieron 40 años. Que no tiene las virtudes que sí tiene Machu Picchu por la atmósfera y la zona, ¿no? Claro, claro, una zona un poco más, este, complicada, pero en la cual, pues, estuvieron 40 años, ¿no?, y que también de muy difícil acceso, ¿no? Y que, bueno, y que ojalá esa zona también pueda ser, este, en algún momento investigada como debe ser y puesta en valor, ¿no?, para que se conozca y sería también un centro turístico importante, ¿no? Sin duda, la historia del Perú recién se viene escribiendo, recién se está escribiendo. Muchas gracias por acompañarnos, Luis. No, muchas gracias a ti por la entrevista. Gracias.